Ghetto Youth, yo alemán, crime, all time, el mismo asesino, el asasino, yo DJ Bob, quierencruz.com, ya está, ya no es como ayer, ya no es como ayer. Yo siempre cargo con mi metra, porque hay niños con acá y escopeta, y siempre guardo en la gaveta, una nueve, una uchi, una vereta. Porque hay niños homicidas, si no juegas vivo te quitan la vida, porque en la calle te disparan y te matan de una vez de salida, porque yo estoy cool, hay gale que es tan sexy, tan bonita tiene sida y tan crazy, lleno en el cuerpo como botella de pesis. Hoy te repito que, hoy te repito que, ya no es como ayer, eh, ya no es como ayer. DJ Bob, eh, ya no es como ayer. En el guest hay mucho que anda, que son chata y se venden por la plata. En la calle hay mucha infama, que se venden por lana y hasta en cama. Ya no es como ayer, eh, ya no es como ayer. El mismo asesino, el attacking. Eh, ya no es como ayer. Ya no es como ayer, ya no es como ayer. . Yo, Yair, off to the crime. Esta fue una canción improvisada. Cosa que no hacen ya los artistas. Ya no es como ayer. No pueden improvisar porque no tienen na' en la cabeza. Na' en la chonta. Tú sabes cómo amo. De parte de Japan y yo, DJ Buff, nos fuimos. Off to the crime, boom. En la calle hay mucho infama que se venden con lana. Ya está en cama, ya está en cama, ya está en cama, ya está en cama, ya está en cama. Yo, Di Blasio, Prodigio Studio. A lo call your music, your pan of respect. Off to the crime.